¿Qué pasa con el partido? ¿Qué pasa con el partido? Un 2-0, un 0-2, un 1-3, la diferencia de dos goles siempre es engañosa y en cualquier acción el rival se te puede meter el partido y aparecer los miedos en uno mismo. Y así ha sido. En uno de los pocos errores que hemos cometido, en una pérdida de medio campo, ha terminado en falta. Y ese gol, bueno, ha dado la sensación de que terminamos sufriendo, pero también es cierto que hemos sabido aguantar ese arreón final de los barrios y no conceder ninguna acción más de peligro. Así que nos vamos muy contentos ante una victoria, la cual el equipo la merecía desde hace tiempo, que nos tiene que dar otra vez esas alas para recuperar la confianza. Y sobre todo ante un rival que sabíamos que era peligroso, un rival intenso, un rival muy bien trabajado y que era un campo complicado para nosotros hoy. Eso era lo que necesitaba el equipo, ¿no, José? Esa bocanada de oxígeno que comentabas en esta última semana tras el empate en Conil, esa confianza, recuperar esa confianza, necesitaba lo de hoy el equipo, ¿no? Sí, exactamente, lo llevamos tiempo buscando. El simple hecho de recoger la recompensa, el esfuerzo y la intención, ¿no? Pocas veces, bueno, personalmente pocas veces he sufrido una dinámica tan negativa, entre comillas, en cuanto a resultados, en el cual el equipo, bueno, hacía mérito e intentaba llevar los partidos a su terreno y, bueno, con poco rival siempre terminaba cayendo del otro lado. Así que, bueno, el equipo le tiene que venir esto bien, también nos tenemos que encargar nosotros para seguir trabajando y no caer en ningún momento de... Perdona, me he bloqueado, me he distraído por ahí. De confianza, de relajación y la verdad que, bueno, que somos conscientes de que estos tres puntos nos tienen que dar esa energía para levantarnos y, bueno, y buscar la dinámica positiva. El partido gana quien más gole marca, pero quizás para mí el Jerez Deportivo Fútbol Clube ha ganado el partido porque no ha perdido la confianza en seguir presionando al contrario pese a llevar 2-0-2 en el marcador. Es decir, ha seguido presionando porque si te vienes atrás, capaz que vámonos, ¿no? Sí, por eso es lo que estamos comentando antes, ¿no? Aparte que es de nuestra identidad, que es lo que queremos mostrar, de ser un equipo que va por los partidos y que nunca, nunca se da por vencido ni se conforma con el marcador a favor y, bueno, es una identidad que igual también nos va muy satisfecho de que el equipo, pese a tener una ventaja de dos goles en el marcador, ha seguido siendo fiel a esa mentalidad de ir a por el rival, ante un rival que intentaba ese juego combinativo desde atrás y lo cual nos ha dado también, pues, generarle desconfianza y inseguridades a ellos en la salida y la verdad que nos va también muy satisfecho por eso, ¿no? Por esa imagen que damos de ser un equipo valiente, aguerrido y que sigue dando muestras de esfuerzo hasta el final. El equipo ya ha conseguido su primera victoria a domicilio y también ha metido por primera vez en la temporada, en Liga en este caso, dos goles, que solamente conseguía uno y al final dos goles. También se ha cometido ese error al final, pero al final esa capacidad de anotar y sobre todo penalizar los errores del rival y por fin que entrase la pelotita en la red es lo que le ha dado también al equipo la victoria. Sí, es así. El fútbol al final muchas veces o casi todos los momentos es un juego de aciertos y errores. Y también, bueno, pues entra el factor de que tú tienes que provocar los errores del rival con tus armas, ¿no? O con tu idea o con tu estilo de juego. Y la verdad que hoy se ha dado, sí, hemos provocado errores en la serie del balón del rival, las cuales hemos aprovechado todo en la primera parte y eso nos ha dado esa confianza o seguridad que antes no teníamos, ¿no? Que también ha aparecido, como hemos dicho antes, después del 0-1. Así que, bueno, es algo también positivo, el que el equipo haya sido capaz de no conformarse ni echarse atrás con el 0-1 a verlas venir o a aguantar resultados, sino que sea capaz de seguir presionando, que así además ha venido el penalti, ¿no? Como hemos dicho antes, de ser un equipo que da el paso delante, que va a por el balón, a recuperarlo lo más alto posible, lo más arriba posible para, bueno, para buscar directamente portería. De lo más positivo del equipo hoy te quedas, José, con la continuidad que ha tenido el equipo tras el 2-0, como estábamos comentando, y sobre todo también en la segunda parte, como no pasó en los anteriores encuentros. Sí, totalmente, porque además era una asignatura pendiente que también nos marcamos hoy, de que esa continuidad no fuera por fases en el partido, o sea que no fuéramos capaces de salir, como muchas veces hemos hecho, de salir muy enchufados en ocasiones, pues no por delante y dar ese paso atrás, sino que tuviéramos la personalidad suficiente y el carácter de seguir con esa mentalidad como si fueran 0-0. Eso lo hemos conseguido, además lo hemos conseguido no solamente en la primera, sino también después del descanso, y hasta, bueno, yo creo que hasta el final, en los últimos minutos, en los cuales quizás hemos estado un poco más apretados por la situación así del marcador y lo corto que era el marcador, pero en todo momento el equipo ha seguido presionando arriba, van disputando todos los balones en campo rival, incomodando la salida de balón de los barrios, y eso, bueno, pues te da eso, como este caballero, de que, bueno, que el rival se acerque muy poco a tu portería. Nervio de 0-0 ante un arbitraje desequilibrante, porque habría que tener mucha tranquilidad en esas decisiones que tanto para uno como para otro quizás no ha gustado a ninguno de otros, ¿no? Sí, bueno, al final también tiene que ser difícil para el árbitro, al final cada uno tiene su criterio, nosotros llevamos sufriendo dos partidos en los cuales se pierde mucho más tiempo que hoy, y luego dan dos o tres minutos de descuento solamente al final, hoy ha dado dos o cinco, que yo creo que era justo, lo justo, pero claro, como venimos ya acostumbrados, a lo contrario, pues te da esa rabia, ¿no? Pero yo creo que al final ha sido un partido en el cual había mucha intensidad, los dos equipos querían ganar, los duelos, ambos equipos han ido con bastante agresividad, y eso, bueno, eso hace que también haya situaciones en las cuales el árbitro ha tenido quizás tomar decisiones difíciles. Gracias. 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 Gracias.